Música No, porque invadimos allá arriba y ahora estamos buscando esto para acá Porque dijeron que esto no tiene título aquí No tiene título entonces ¿Quién le dijo a usted que no tiene título? La gente, lo mismo de España Ya, ¿cómo entonces? Esto es España, está invadiendo, mirelo para allá como está Ya, ¿cuántas familias ya han entrado ahí? Bueno, ya está todo cogido, mira, pues está por ahí Está todo Y entonces, hola, adelante, si vienen a coger presarios y quieren sacarlo ustedes, ¿qué va a pasar? Bueno, que ver, que se va a hacer a ver a ver qué proyectos que hay ¿Qué cantidad de terreno es esa? Mucho ¿Muchas tareas? ¿Cuántas? Como cientos de tareas Como cientos de tareas entonces Estos terrenos tienen problemas y no tienen título ¿No tienen título entonces? ¿Quién le ha informado a eso a usted? Es la familia del dueño ¿La familia del dueño? Claro, que están metidos aquí en la tierra también Ah, ¿y qué se supone que es el dueño? Es uno que está en Nueva York ¿Cómo se llama él? No le sé decir bien el nombre, pero ¿Qué cantidad de terreno hay aquí más o menos? No le sé decir Lo que sí le sé decir es que ya vemos más de 500 padres de familia Que estamos metidos aquí atrás de un sola y cada quien Y si presentan título original, inmediatamente nos salgamos ¿Pero hasta el momento van a permanecer aquí? Hasta que aparezcan los títulos originarios Inmediatamente tengo título original y inmediatamente nos vamos Usted sabe que yo soy una mujer que vivo pregando, esperando plata No es justo que Dios me dé donde yo viví Si aquí es el título, no van Si aquí no van, no van Si aquí no van, aquí nos quedan Si aquí no van, aquí nos quedan ¿No está la mula? La mula también ha invadido el terreno, señores. La mula también ha invadido el terreno, señores.